El Jansu es una terapia acuática que nace en la India, canalizada y desarrollada por el mexicano Patik, Juan Villatoro, quien falleció en el 2006, dejando este legado en manos de sus alumnos. María Ornelas es una mujer mexicana que en 1998 conoció a Patik, quien se encontraba viajando en México. Él le mostró esta nueva ventana mágica al corazón del agua. Esto inmediatamente se apoderó de su ser y con el tiempo la hizo ver que el agua sería su maestra y guía en la vida. Contar historias separadas de lo que ha sido mi camino con el agua y mi vida personal no se puede, pues esto se convirtió en mi camino y estoy a su servicio. A principios del año 2000, crea la técnica Jansu Aqua Relax, que también bautiza como Arte Terapéutico de Meditación en Agua. Comienza el nacimiento del Jansu Team, la comunidad de aprendizaje a través del agua. La integran los estudiantes que van iniciándose bajo esta técnica y los allegados al trabajo acuático. Esta comunidad es en realidad quien avala este trabajo, este compromiso. Gracias a sus integrantes, a su interés, a su conexión, es que ha perdurado estos 20 años y día a día crece y se reproduce a sí misma. Me queda clarísimo que es el agua quien nos llama, para buscarla, rezarla, invocarla, realizarla. Afortunadamente, cada vez le habla a más personas. Ella se comunica con la mayoría de nosotros en los sueños y nos llama a encontrarla. Sin importar la técnica, un buen trabajador o terapeuta acuático sabrá tener y enriquecer su conexión con el agua. Y se trata de saber hablar con ella, convertirse en ella, sentirla en sí, en ella y en el de la persona que tiene en los brazos. En este camino, ha ido descubriendo los beneficios terapéuticos y de reconexión que nos brinda el agua. De poder ir a nuestro origen a través de movimientos orgánicos, en espiral, en contención, en expansión. En el agua no hay peso. Ese peso se desvanece en ese líquido por donde va pasando, acariciando todo el cuerpo. Lo profundo y sanador de este arte acuático es infinito, pues no hay límite de investigación. Dirigido como terapia y encaminado a utilizar las bondades limpiadoras, purificadoras y sanadoras del agua, con los movimientos naturales del cuerpo, nos lleva a ver la manifestación de nuestro ser que recuerda el estado más pleno, la contención en un medio acuoso. Creería lalitera en un medio acútil, la 값dida en un medio acútil, el agua de laㅋㅋ en un medio acútil, con unolie acútil os masohar. María comenzó su verdadera vocación un tiempo antes de conocer a Patik, dirigida por la misma maestra Agua, dándole sueños acuáticos, abriéndole en su vida un flujo de sincronías, encuentros y eventos para poder practicar lo que se convertiría en su pasión, el llanso. Siempre poniéndola en contacto con sitios sagrados, cascadas, ríos, lagos, termas, mares, desiertos, para contactarla, activarla, cantándole, rezándole. Después de varios años y de bañarse en muchas aguas, comprende más y más que este también es su camino espiritual, llevando la vibración del rezo del agua a diferentes lugares del mundo, acompañada por miembros de la tribu acuática, la sabiduría y conexión con el agua. Donde vayas, deja tu energía de amor, tu agradecimiento. El agua está en todos lados y te escucha. Mientras tengamos movimiento, el agua está en nosotros. Cuando se ha ido, el cuerpo queda inerte. El agua es un camino para madurar en fluidez. Si estamos buscando quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, ella nos da la conciencia y el camino. Estar en contacto con el agua nos ayuda a abrir el espacio dentro de nuestra propia agua para que la conciencia pueda fluir. Nos gestamos como seres acuáticos. En el agua nace un nuevo corazón con su primer sonido, el latido. El agua está dentro y fuera de nosotros en casi las mismas proporciones que la desde nuestro planeta, un 75%. Cada parto aporta casi 10 litros de agua con información de cada uno de nosotros y de nuestros antepasados que al momento de nacer regresa a la Tierra. El agua es contenedor y vehículo de la creación. En ella está toda la información de la vida. Hay una historia de los rarámuris que cuenta que si una pareja quiere tener un hijo, primero lo tiene que soñar y en el sueño pedirle al Dios cocodrilo que los lleve al mundo donde están las almas para reconocerse. Si llega el hijo, eres bendecido por el Espíritu. Somos aire primero, porque primero somos sueños. Las almas disponibles están allá en el mundo de los sueños, esperando venir a la Tierra a través de un nacimiento. La humanidad se encuentra desvinculada de su ser acuático. Nos hemos desvinculado al creer que estamos separados de ella. ¿Cómo nos volvemos a vincular con este ser acuático? Regresando a la Gran Madre, al agua. Ahí están los misterios y memorias de la existencia. Todas las aguas se comunican, son como una red. Así que ahí están todas las respuestas a la unidad. Nuestro sueño como comunidad de aprendizaje es encontrar uno o varios sitios con o cerca de agua donde establecernos en una comunidad real. Donde también podamos tener nuestras viviendas y desarrollar sistemas autosustentables, alimenticios y de bienestar, honrando siempre a la Madre Agua. ofrecer nuestra experiencia dentro de un marco de escuela como comunidad educativa en donde todos seremos los alumnos y servidores del agua, motivando y concientizando una nueva forma de vida armoniosa y gozosa para todos los seres del planeta. Somos agua, somos unidad. We are water, we are one. We are water, 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 we